Oración del Ángel Luz Comenzaremos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel Luz es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y Encarnación del Verbo. De la mano de María vivamos la cuaresma. Virgen María, ayúdame a confiar plenamente en la misericordia de Dios y hacer una mujer, un hombre nuevo. Oh María, Madre Nuestra, acompáñanos. El Ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y ella habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre Omega 804, en la luchaura y bendito es lo contextos de tu vientre, Jesús. Programa tu vientre de Dios y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la reunión de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enatece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel, su siervo, acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias por orar con nosotros No olvides suscribirte Bendíceme con un like por favor Dios te bendiga infinitamente Bendecido día para todos